¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Bluey y su familia. Empecemos a dibujar. Para iniciar voy a dibujar a Bluey. Empiezo con sus ojos. Luego dibujo su nariz así. Y su boca sonriente. Y sus cejas también. Dibujo la forma de su cabeza. Luego dibujo sus orejas en forma de triángulo. Ahora continuamos con su cuerpo. Dibujo sus brazos. Luego dibujo sus piernas. Y su cola. Finalmente dibujo sus parches alrededor de su cuerpo. Voy a dibujar a su mamá. Empiezo con sus ojos. Luego dibujo su nariz así. Y su boca sonriente. Y sus cejas también. Luego dibujo sus orejas en forma de triángulo. Dibujo la forma de su cabeza. Ahora continuamos con su cuerpo. Dibujo sus brazos. Luego dibujo sus piernas. Y su cola. Finalmente dibujo sus parches alrededor de su cuerpo. Detrás de Bluey voy a dibujar al papá de Bluey. Empiezo con sus ojos. Luego dibujo su nariz así. Y su boca sonriente. Y sus cejas también. Ahora dibujo sus orejas en forma de triángulo. Ahora dibujo a su hermana Bingo. Empiezo con sus ojos. Luego dibujo su nariz así. Y su boca sonriente. Y sus cejas también. Dibujo la forma de su cabeza. Luego dibujo sus orejas en forma de triángulo. Ahora continuamos con su cuerpo. Ella está sosteniendo sus brazos así. Luego dibujo sus piernas. Finalmente dibujo sus parches alrededor de su cuerpo. Y su cola. Luego dibujo sus piernas. Y su cola. Dibujemos algunos corazones a su alrededor. ¡Asombroso! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Primero coloreo a Bluey. Para iniciar voy a usar crema alrededor de la nariz. Y también en sus oídos internos. Negro. Rojo. Luego uso azul oscuro alrededor de sus ojos. Para sus oídos y parches. Luego uso este marcador azul. Finalmente uso este marcador azul claro para ella aquí. Yo coloreo a Chigi ahora. Para colorear utilizo este color crema claro al principio. Marrón oscuro. Marrón oscuro. Marrón oscuro. Tiene el mismo pelaje de color que Bingo y también para sus orejas. Rojo. Marrón oscuro. Marrón. Marrón. Marrón claro. Marrón claro. Marrón claro. y parches. Luego uso este marcador azul. Tiene el mismo pelaje de color que Bluey. Finalmente uso este marcador azul claro aquí. Por último pero no menos importante, vamos a colorear a bingo. Para colorear utilizo este color crema claro al principio. Luego uso este marcador marrón alrededor de sus ojos y también para sus orejas. Rojo. Finalmente utilizo este marcador marrón claro, marrón oscuro. Coloreo el corazón con este marcador rojo, naranja, amarillo y verde. Azul, púrpura y rosa. Putsia. ¡Impresionante! ¡Qué linda familia! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!